No puedes filmar esa parte de mi espalda Tú no aprendes todo Chico el foco Es un poco de dinero Es un poco de tiempo ¿Vale? ¡Oh! ¡Tu eras! ¡Everrey! ¿Dónde es el barco? ¿Code es barco? ¡Ger! ¡Mas veo yo! Ah, ¡gel! ¿Ela servicio? ¿Me vrei? ¿Ela servicio? No, ¿verdad. No. ¿De qué me amrías? ¿De dónde se stia? ¿Aparna. Te roguemos. ¿Dar qué te va a-l ocultar? No te entraña pero nunca. ¿No me ha escuchado? ¿Cale es el tal mero? Tata esta el ala roguemos, está en el barco, pero no es. ¿Pero? ¿Qué, no te vra-o? Tres el comentario. Escucha, me guste, que... Eh, mamá, tu me guste, tu eres. S-a lópezado en dos años, cuando me voy a ir a la nascutare, con la prezerza, porque te dorem a suerte de mixta. Lázarme, porque mi está en la casa, y me guste. Me guste, me guste, me guste. Me guste, me guste. Me guste, me guste, me guste a la casa, y me guste de gel. Pero de dónde vrei, se lo se lo sé yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora más tiene? Asta es la Deixa. ¿Esta es la idea? Yo les dije que era un poco que sucede. ¿Se acuerda? ¿Te aceran? ¿De acuerdo? ¿Dale, si se acerdan? ¿De acuerdo? Pero si no hay que te acerdois. ¿Se acerdar a su idea? ¿O es más información? ¿Dale? ¿Alo? ¿No me suédois, saló? ¿Ahora se acerde en la casa? ¿De la... ¿De un día? De la Paris. De la Botochandra, que es así. De fact, ¿estí el hombre que es un maestro? ¿Alo? ¿Alo? ¿Aquí te interesa? ¿Alo? ¿Se ve? ¿No te interesa? Sí, no te interesa. Sí, no te interesa. De fact, el discursoare no le spune que viene el discursoare. ¿Qué puede ser? ¿O caja? ¿No te interesa? ¿Qué es el discursoare? No, no viene el al discursoare. ¿Va? ¿Vine social? ¿Se te interesa? ¿En serio, no te interesa. ¿No te interesa. ¿No te interesa? ¿Abi, tío? ¿Qué es el señor? ¿De acuerdo? ¿Qué es el servicio? ¿De qué te interesa? ¿Que sé ni lo que te interesa? ¿O te interesa? Drabá. ¿Te haces el que te interesa? ¿Cuál? ¿Nos habas decisiones? ¿En el caso? Cuál es el doctorado. ¿Vací te interesa? ¿No te interesa? ¿No te interesa. ¿Chá, los efectos? ¿Ah, eh? ¿No salgó. ¿Ah... ¿Ah, eh? ¿Eh? Y... ¡Mámenos! ... ... ... ... ... ... La primera vez que voy a jugar con la tine, era en suerte de que me haces un café en bucatarie, que le daba en franzo cu ceapas en spate con pumnos. ¡Montan! ¡Uita-te! ¡Qué es de frumoas! ¡N-aș putea renuncia a ea! ¡Ni va a preguntar que me ha tomat mainele de teniente! ¡Așa și m-a rostit ca să punem că am păcure pălații campinare la mașina! ¡Cu notările! ¡Bineînțeles că stai de loc! ¡Nu-ți plocesc pe care mi-a gustat și-o chiena de menoi! ¡Dar ce vânge la ta bucăragă, o stupiserie! ¡Sotia mea scumpă! ¡Dată! ¡Sotia mea scumpă, perjeturi de la alimentară, să cumpere un morcam cu mântâna! ¡Nu-că are gustă, are-o fuză vântătoare și-o cumpere, cu bretecul că iabră! ¡Dar care vântătoare a tine-a mea! ¡Nu-e voastră mea zică! ¡Suntem dintre ele să le despoască! ¡Dar care ajutăm în noi și toate produsele! ¡Dar proces! ¡M-a pus să fie de jumătate din pau cu băbăitene! ¡Avocat! ¡Din pierdut! ¡Prescum, orfam și-o mânză n-am ajutat la băterea! ¡Ea mă încercați care va la gara! ¡Ah, o să sunim! ¡Alo! ¡Sufrință! ¡Sufrință amagră și sunteți din la ce oră vine trenut de la Botoșani! ¡Ah, adună! ¡Bine, mulțumesc, are nevedere! ¡Văd în margul! ¡Speriți, bătate, nevedere niște! ¡Este de ore niște! ¡Dar când ne știu că vine în momentul de ascriție înseamnă prină la tine, nu? ¡Dar când încredi avem unii! ¡Ah, bă da! Am găsit o spisoare dorândă pe sus dușă, cred că sunt de la el! ¡Da, e de la el! ¡Ah, bă da! Pe curs, dacă vine la noi, dacă s-au făcut doamne să vă strumele! ¿Eventual, a zicez rădura, nu drumeai? Să ducă la caja care rădura, îmi trează pe drept limbo. O, până? Mă răbunăriți? Și dacă vreau ne putează, cum faci? Nu, eu fi ea, pe drept limbo. N-ai duc cate de lei de buco. Puc air pe drept limbo u minei de lei, sită. Ai o miei de lei? Doamne, ferestte, ești nebun la pavol. Todos los nuestros colorados son 400 de metros que se encuentran en su camada, que viene en su lugar. ¿Vale? ¡Ah, uite cómo se gramez! Tu crees que yo me arruzé, tu me... ¡Tigare al baile de desnobis! ¡Vale, que tú te olas el me arruzé! ¡Yo me tengo un pachet! ¡La pregreso con calma en su camada! ¿Ce? ¿Cuándo te guste un pachete a ser un de la bucuria? ¡Adi que, drago! ¡No se te guste la bucuria! ¡Adi que a ser un de la un de vosotros! ¡Esta es un pachet! ¡No, e imposible! M-os pot, de ce, o ce să dea o bontu pe emune? Sunt un pachete o cameră de jerucă, destul de spatioasă. Pare eu să-și ivolă foarte micie. Están e unești, nu dragă că se stă goală. ¡Ah! Dar, cine-s tău neapta? Deocamdată, în plăință le-am spus ea. Mie nu m-ai spus. Aveam decât să-ți spun. Te-am prulcat în maso de pachet, un nepot care îi spus ea. Vaspe ded, altumeu, pot se dea la mine. Exact. Or eu nu aveam de onde să știu că tu, ¿Ai vencí que te mi ha duceneapurile en casa? ¿Ai vencí que ande comas a shown la scrapbook? ¡Ay tu as 1000 que que te apacase ahora! ¡Bueno, ¿de qué te apacase de un pub del alú! ¿Soprilo no? ¿Más se púscar el no se apacase de mamá? ¿Cómo no? ¿Qué opinan mamá? ¿La mamá le va a darme sediento bastante bien de la Fila y que por la casa? Pues, de verdad, ¿a fost de contra el pú? ¿A vences de bugarura a la ta, sora mea, ¿no pú? ¡Pues, bien! ¿Mama te apacase de un grupo con mic? Mamá, no puede estar por trago de un cocheco, no hay nada de revolución. No hay un problema, no hay ningún problema. Mamá, ¿qué te intereseas? ¿Qué te intereseas? ¡Nerole! ¿Tienes que te intereseas? ¡Bien, te interese! ¡Vine a ser amado! ¡O, usted está en el medicamento! ¡Me atrasó el barrio! ¡No me intereseas! ¡Saraca mamá! ¿Qué te aputeas se le va de antes de a murir? ¡No puedeas que te duces! ¡Avea 3,8,5! Trebuia a strócit usted, nunca va. ¡Ce e cu tine, drago! Te amuse la sentimental, vezi cum? Ce ai? ¡Ce e pe tine despărțit de părin! ¡Așa a fost de cratunea! Copiii sunt împreună cu pereților que te dau preună, după fiecare parúd. ¡Gata, gata! Atentu, suferte de eu la academic. Pătunul nu e parúdic. ¡Si chiar daca vei averuz, tot anuncea tunea la hora asta! ¡Cercule, eu plec norad! ¡Va așa que te pate suplente! ¡Ei, daca așa a fie mașina și mie-ți unor reșec rost, dacă vine poți să facă! ¡Dragă, dragă! ¡Va așa, dă-o, vă așa! 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 ¡Ce e pe tine, drago! ¡Crec că e! Te gădesc oar de micare! Și te-ai vermi, el corp, ce uie, te-ai vermi, te-ai vermi, te-ai vermi pe lapte, te-ai vermi ce uie, te-ai vermi ce... Vă, să dau o rețetă despre o bine. Unu kilogram e întregi și pescine. Oh, verde și căptă apărăzate. Nu se vorborele, el corp, ce-ai vermi ce-ai vermi, ce-ai vermi ce-ai vermi. Asta, eu. Asta, eu sună vermițuie noastră. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Puedes verlo? ¿Cómo se ve en la casa? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Por qué te ve? No me dores reumaticismos de la vremezco. ¿Reumaticismos, me dores de todos, pero no e desiguales. ¿Y mami y pinces de la cien? ¿Cómo te voy a ir? Casi como puede ser que se duce en el capítulo. El baile, la servicio y el labieta. Y actúa de la casa, crece animales, y el coche de familia. Esta en la casa, ¿s acaso? Aducea mi interés en la red. Están en la escala, a la copil en la escala de 200 kilómetros de la escala. Eh, ¿cómo se rúda? Aducea mi interés en la escala. Da. No, 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 no. Este el interés de todo. No, no, no. Así que se interese a él de mí, así que se interese a él de mí, así que se interese a él. ¿Tú sabes cómo le pude a muller? Le vejo la moto, le vejo la motocicleta, la motocicleta, la motocicleta. Más bien, te ajuste con vecinos. Le vejo en el centro. A mí me parece que calucinez. ¿Me ha visto que me ha dado cuenta de marco? No. ¿Se parece stupid? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C aqui no neto. ¿Se afectan en el centro? Pero ¿estás por loco? ¡Está en portacias! ¿Te nos fijas. Tata, Corey, ¿no? ¿De qué te metes esa mano ta barba? Yo, te petición, de twic sensation. ¿. Vuelo a ti que les... Porque Jorge es un político en la base. ¿Chi se hace con la strada? ¿Cuánta madre está en un lot de pedro recentes. Dónde loba, ¿cuál ven de la gente a lo tanto aici? De la que me cuneo. ¿Puede la gente a lo que te cuneo? ¡Mamá! ¡Dar cuando te aces, tata, ¿no, no hay por sorpres? ¿No te creen que es por la confucia? No, porque mi la idea a decir, ¿Cuál es la criatura? ¿Cuál es el patrún en jerutica? 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 El chino está en su grupo, los niños los frijos de los los frijos. ¡Scoad el chino cuando te pierdas tu casa! ¡Scoad el chino! ¡Scoad el chino! ¿Túi y me despierta que están ahí? ¡O bueno! ¡Muchas amor! ¡Cuidrés, padre! ¡No te ponen! ¡No te ponen ni se fide! ¡Gracias! ¿Alo? ¿Qué? ¿Cale uşo? ¿Estaţi cu aţi cu tinerile? ¿Cineva? ¿Alo? ¿Cine? ¿Me atragueşte atră? ¿Cine-a covorbite atră? E tata se pune de jumătate de ori şi să urgem limbo. Sotă, îmi ame un cartofetat de pe jos. Să vacă! Eu, când înceric de tocmai o prietene, o dată nu vreţi m-a urcat celu' spinale. No, 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 no.